Bien, amigos, atentos con lo que es noticia ahora. Nos vamos de inmediato en vivo a tomar contacto con nuestra compañera Leslie Rosas, que nos trae todos los detalles de las consecuencias de un terrible incendio en una vivienda. ¿Cómo estás, Leslie? Buenos días. Buenos días, Alicia. Lamentable, la verdad, esta noticia que les tenemos que dar, y es que un hombre de 54 años ha fallecido en un voraz incendio que habría sido originado por la negligencia de trabajadores de una empresa de servicios de electricidad. Esto ha sucedido en San Juan de Lurigancho. Este voraz incendio inició cerca de las 5 de la tarde de ayer. Muchas unidades de bomberos, aproximadamente 5 unidades de bomberos, llegaron, hicieron falta para poder apagar este incendio, que como mencionan los vecinos, los testigos, que se encontraron ahí también tratando de sufocar el fuego y tratando de ayudar a este hombre que lamentablemente perdió la vida y ellos intentaban ayudarlo a salir, pero eso no se consiguió. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nos mencionan que desde las 9 de la mañana de ayer, esa zona de Villaflores, en San Juan de Lurigancho, se encontraba sin energía eléctrica, ya les habían dado aviso que no iba a haber energía eléctrica por temas de mantenimiento. Cerca de las 5 de la tarde llegan trabajadores de esta empresa de servicio eléctrico a realizar los trabajos efectivamente en los generadores de la zona. Había una subestación eléctrica que colindaba con la vivienda de esta víctima que vamos a señalar el nombre de José Carlos Auqui Cadenas, de 54 años, quien lamentablemente pierde la vida en este incendio. Los trabajadores estaban pues ahí realizando todas las modificaciones, revisando esta subestación eléctrica, cuando la trabajadora del restaurante que funcionaba en la parte delantera de esta vivienda se da cuenta que empieza a salir humo, escuchan como una especie de explosión y empieza a salir humo. Entonces va hacia los trabajadores, según ella nos cuenta, y les aviso, ¿no? Oye, está saliendo humo, hay una persona ahí adentro, necesitamos que nos ayuden. Lo que nos menciona esta señora, la señora Hilda, es que la respuesta de los trabajadores fue no, no hay fuego, no pasa nada, y se retiran. Se retiran sin siquiera pues revisar qué es lo que estaba pasando, sin siquiera intentar ayudar. En ese momento la señora Hilda empieza a sacar sus cosas. Habían comensales dentro de su restaurante, entonces todos empiezan a evacuar e intentan incluso pues ayudar al señor. Le tocaban la puerta, pues intentaban... Llegar a la habitación del señor, en donde él se encontraba pues aparentemente dormido. Lamentablemente cuando abrieron la puerta ya el humo estaba por todos lados, el fuego había corrido y no había forma de ayudar a este hombre de 54 años que pierde la vida en medio de este incendio que pues ya las investigaciones lo determinarán, pero que habría sido provocado por una negligencia de trabajadores de servicio eléctrico. Alicia. ¿Este hombre vivía solo en este predio? Sí, correcto, él vivía solo. Este es un predio grande, ¿no? En la parte delantera, que usualmente pues sería la sala, el comedor. Era utilizado como un restaurante de comida rápida, digamos, ¿no? Ahí estaba la señora. Y en las habitaciones de al fondo es donde él se encontraba. Y esa habitación justamente colindaba con esta subestación eléctrica en donde se habría producido este cortocircuito que habría originado finalmente este incendio en donde este hombre lamentablemente pierde la vida. Las investigaciones pues deberán determinar finalmente de quién fue responsabilidad, Alicia. Bien, Leslie. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Al detalle de cómo se dio este accidente, del fuego, cómo emanaba prácticamente de todo el recinto, de toda la vivienda. Y es lamentable saber que hay un fallecido producto de este accidente. Muchísimas gracias a Leslie Rosas por la información.